¿Pues qué cree que estaba toda la gente tirada así, lloviendo, haciendo frío? ¿No dejaban entrar en el hospital, en la clínica 17? ¿Por qué no dejan entrar a la gente? Está lloviendo, están afuera, mojándose y el frío. Las bancas adentro solas, solas, no dejaban entrar a la gente. Le digo, esas bancas ya no pertenecen a los derechohabientes. ¡Qué s*****! Hasta le dije, quisiera encontrarme a Samuel. ¿O cómo se llama usted, gobernador? Que venga a ver, ¿qué anda trayendo ya? Él saque todo eso. No, nos interesan aquí los asientos estos para la gente. No queremos carros. Pueden ir ahí, a ver, ahí se constata toda la gente tirada ahí con tanto frío. Me tocó los tres días, viernes, sábado y domingo, que llovió y hacía mucho frío. Dime otra vez la clínica. La clínica 17, Colonia Pedro Lozano. Esos días me tocó, yo lloraba de frío. Pues ahí está el mensaje para el gobernador del estado. Mira la sabiduría de las personas. Un día que me lo encuentre, me lo he de encontrar un día.